¡Suscríbete! 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 No me des a mía, loco tu apariencia solamente está ahí Quitando la mía, que pone a un heladrán contra un guía Viéndose con las cargas de dos vías ¡Tiempo! ¿Qué fue el mando? ¡Grado! ¡La camasa! ¡Uno! A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Se lo lleva Capú!